Christopher Robin, una película de Disney centrada en el universo de personajes de Winnie De Pooh, es el principal estreno del fin de semana en Estados Unidos. La cinta, dirigida por Mark Foster, lleva al protagonista, interpretado por Ewan McGregor, de vuelta al bosque de los cianacres, justo en un momento en el que su vida familiar se desmorona. Ese encuentro con sus viejos amigos le llevará a solucionar sus problemas en el trabajo y a descubrir de nuevo las cosas que merecen la pena de la vida. Hayley Adwell, Bronte Carmichael y Mark Gatiss acompañan a McGregor en la película. El otro gran estreno del fin de semana es la comedia de acción de Spive Dumpney de Susan Fogel. En la obra parodia de las películas al estilo de James Bond, dos grandes amigas se ven envueltas en una conspiración internacional cuando una de ellas descubre que su ex novio era realmente un espía. Mila Kunis, Kate McKinnon, Justin Theroy y Blanca Grifford-Todd lideran el elenco. Por su parte, The Darkest Minds, dirigida por Jennifer Yu Nelson, apuesta por una historia distópica donde unos adolescentes con poderes sobrenaturales, prisioneros en un mundo adulto, forman un grupo de resistencia para reclamar el control sobre sus propias vidas. Bradley Whitford, Mandy Moore, Amantla Stenberg y Gwendolyn Christie, aparecen en la cinta. Por último, el documental Dead of a Nation del polémico cineasta Dinesh de Sousa, conocido por su conservadurismo, apuesta por establecer paralelismos entre la presidencia de Abraham Lincoln y la de actual mandatario estadounidense Donald Trump.